El hotel es muy majo, pequeño, muy cómodo, muy bien comunicado con autobuses y metro directo al centro de París a 100 metros de la puerta. El personal de recepción es súper amable. La atención de dos de sus empleadas fue muy mala. No manejan bien idioma como el inglés menos el español, y te tratan.Muy despota te dan mala.InformationPerd y con una de ellas 80 euros por un servicio de taxi que solicita al hotel desde el hotel, y no se hicieron responsables de esta pérdida. El hotel está muy bien situado, en una zona de bares, restaurantes y bares de copas. Está al lado de una parada de metro muy bien comunicada. Puedes ir andando desde el hotel, y hacer una ruta por los sitios más emblemáticos de París. Hay tiendas de comida y bares al lado del hotel. 1. La colcha no está muy limpia. 2. El personal que trabaja entre semana deja mucho que desear su trato hacia el cliente. Quizás no lo recomendemos por la falta de trato. El estilo de la habitación estaba muy bonita, y adecuada la decoración estaba impecable, y la calidad del internet es muy bueno. Es muy accesible para moverse por la ciudad ya que está cerca de estaciones del metro, y alrededor hay restaurantes y diferentes comercios interesantes para visitar. Aunque indiquen que hablan español, no se nos dio el caso. La relación calidad-precio es deficiente para España, aunque siendo París y esas fechas de Navidad, es más difícil decirlo. ¡Suscríbete al canal!